Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Del otro lado de las pantallas, en sus casas, o tal vez en otro lugar. Pero bueno, la pandemia sigue existiendo y eso hace que sigamos desde nuestros hogares, con las computadoras, con este medio que nos permite tener mayor conocimiento. Cada uno discrimina qué es lo que quiere ver o qué es lo que no quiere ver, pero desde Aguizac, desde el primer día, asumimos el compromiso de, a pesar de no tener todo el conocimiento nosotros, sí tenemos el suficiente de conocer estos medios para generar lazos y vincular a diferentes personas. Estuvimos paseando por Santa Cruz, estuvimos visitando investigadores y la Patagonia, en nuestro lugar, Calafate, se vuelve más chico y la necesidad más grande. Entonces empezamos a expandernos, empezamos a contactar a otras personas, ya fuimos trasandinos, estuvimos en Chile y ahora nos vamos un poco para el norte, el norte para nosotros, ¿no? Pero dentro de Patagonia tenemos hoy al profesor Pablo, justo no tenemos el nombre, por eso el apellido quedó, Pablo es fuera de la pantalla, pero bueno, Pablo Arbeleche, el profesor va a estar con nosotros, haciéndonos volar. Hoy vamos a volar, volamos en la historia de la Patagonia, en la historia de Aeroposta, él tiene un gran conocimiento histórico de la aviación, un gran entusiasta, hoy por cuestiones logísticas no podemos ver su búnker, como él me lo denominó anteriormente, pero es el lugar que tiene todo tipo de recuerdos, vamos a decir, de la aviación, y bueno, la verdad que tiene diferentes títulos que no daría el tiempo para nombrarlos todos, pero un miembro honorario, miembro honorífico, miembro de diferentes institutos, muchos relacionados con la aviación, y es por eso que hoy lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que me siento muy contento de poder compartir junto a ustedes, a toda la audiencia o teleaudiencia que podamos llegar a tener, así que la verdad que para mí es placentero y un alto honor que ustedes me hayan podido dar este espacio, que podamos difundir esta, nuestra historia, al fin y al cabo la historia de todos los patagones. Bien, bien, buenísimo. Es muy importante también la parte de Aeroposta, yo siempre hago algún comentario personal de apreciación, yo no soy un gran conocedor de la aviación, pero siempre cuando una, yo particularmente soy de Buenos Aires, no te pregunté a vos de dónde eras originalmente, originario, pero bueno, lo que tiene de cuando uno vive en Buenos Aires está todo tan concentrado ahí que las distancias son relativamente cortas y no entiende la necesidad de la expansión y lo importante que es la aviación para ese, siendo nosotros, Calafate, como un destino aerocomercial. Y bueno, esta charla la tenemos gracias a Mónica Castro, que es guía de la asociación, pertenece, es una de las socias, que hizo el Nexo, y bueno, siempre invitamos nosotros en las diferentes charlas, en las diferentes reuniones, que nosotros somos el medio, entonces siempre nos acercan, se nos escapan muchísimas cosas, pero bueno, es importante tener esa conexión, porque lo que queremos es generar más contenido y entender cada vez más la realidad. Hoy estamos muy complicados en la parte turística, el sector turístico realmente es uno de los primeros en verse afectado y uno de los últimos en activarse, entonces, en el mientras tanto, todos nosotros, los guías y los que, esto está abierto a todo el mundo, por eso siempre elegimos Facebook Live y no una plataforma de Zoom o un Google Meet que deja restringido a algunos pocos miembros y esta forma con el Facebook Live a nosotros nos permite tener el video registro, porque el día de mañana no sabemos cómo va a seguir todo y tal vez volvamos a estudiar toda la información que nos han brindado los diferentes disertantes y eso ayuda muchísimo porque nos hace ser mejor profesionales al día de mañana cuando volvamos a reactivar. Así que muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros el día de hoy, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla viendo la charla de hoy y además recuerden que tienen el canal para hacer comentarios, pueden agregar comentarios y yo los voy a ir haciendo llegar a Pablo durante su charla sin tratar de no molestarlo demasiado. Así que Pablo, ya tenés la palabra. Bueno, muchas gracias y al contrario, no me va a molestar todas las veces que vos consideres oportuno para compartir una pregunta, bienvenido sea, para que esto no se constituya en un monólogo y estos son todos estos conversatorios que me parecen extraordinarios, aprovechar estas circunstancias para estar permanentemente comunicados, a pesar de que estamos atravesando esta situación mundial que no nos permite tener contacto físico, pero sí lo aprovechamos al máximo a través de este contacto virtual. Así que para mí es doble alegría en el sentido de poder estar en este mismo momento con ustedes unidos allá con Calafate y desde acá, desde Rawson, de la provincia de Chubut, nos separan 1.400 kilómetros aproximadamente, así que la verdad que estar unidos simultáneos y todos los que nos están escuchando lo tenemos que aprovechar. Bueno, dicho esto, la idea de empezar a conversar sobre esta temática, ustedes ahí tienen, bueno, ya empezamos con, voy a ir apoyando a través de estas filminas, estas PowerPoint que voy a compartir con ustedes para un poco ilustrarles de qué se trata sobre esta historia tan particular para los patagónicos como es la Aeroposta Argentina. Para hacer como una introducción muy cortita, ustedes tienen que empezar a entender que los aviones comienzan transportando correspondencia para luego comenzar a transportar pasajeros. Por eso de ahí el nombre Aeroposta, ¿no es cierto?, que está vinculado a Aeropostale, Aeropostale es la posta de correo, entonces esa correspondencia sin dudas comenzó a ser trasladada a través de los aviones. Entonces voy a comenzar explicando un poco esta historia en particular que, como dije recién, está muy vinculada con los patagónicos. Pero así todo, yo quería socializar con ustedes algo que motivó el por qué nosotros hoy estamos dando esta charla. Y digo nosotros porque somos los que estamos estudiando, analizando y dando a conocer la historia aeronáutica, los historiadores, en función de preguntas como, por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros los patagónicos? O en realidad podría ser la pregunta, si quieren, como una hipótesis de una investigación, si a los franceses, ¿no es cierto?, tendrían más sentido de pertenencia con respecto a la Aeroposta que a los argentinos. O la pregunta a investigar sería por qué a los argentinos consideramos que por ahí, si bien entre los años 1930 y 1940 tuvimos este sentido de pertenencia para con Aeroposta, y hoy, en el 2020, podríamos decir que no es tan fuerte o al menos estaría, digamos, ahí como latente, pero casi naturalizado, casi pasando desapercibido. De manera que, bueno, esto es un poco lo que nos empieza a motivar, empiezan a aparecer nombres como este, por ejemplo, un proyecto que estamos trabajando que se llama Patagonia, escala y pasión por el vuelo. Patagonia porque es la región, indudablemente, que está involucrada en esta cuestión, en esto que estamos charlando, en esto que estamos socializando, en esto que estamos empezando a crear conciencia. Escala. Bueno, dije recién, yo ahora voy a empezar a explicar cuál es la, en parte de la historia, voy a hacer un vuelo rápido de la Aeroposta. Tenemos que tener en cuenta que Aeroposta tenía, digamos, tres ramales, tres líneas, si quieren, tres frecuencias, por excelencia. Una de ellas que unía a toda la región litoral, o sea, hacia el norte de nuestro país. Otra línea que unía a la región andina, es decir, iba hacia el lado de la cordillera de los Andes, por el lado de Mendoza. Y otra línea, otro ramal, si quieren, que unía a toda la Patagonia. Por eso llamamos escala, porque esta línea, esta frecuencia, tenía escalas. Ya la vamos ahí viendo cuáles eran, y de dónde partía y hasta dónde llegaba. Y en cada una de esas escalas, sin duda, había localidades y ciudades. Entonces, en esas ciudades, lo que de alguna manera se heredó, si me permiten esa palabra, fue justamente lo que el título dice, Pasión por el Vuelo. Es decir que allí, los lugares que empezaron a ser hereditarios de esta Pasión por el Vuelo, fueron los aeroclubes. Entonces, fíjense ustedes, estos espacios, estos rincones que quedan a través de las visitas, por decirlo de alguna manera, de estos aviones de aquel entonces, que empiezan a generar, ¿no es cierto?, este espíritu por la aeronave. Bueno, yo quería regalarles, ya que estamos vinculados con la asociación que nos invita para que demos esta charla y con todos los guías de turismo, siempre utilizo una linda frase, la cual ustedes tienen ahora en pantalla, que dice que el turismo aeronáutico se da en países en donde la aviación se considera también como parte de la evolución cultural de un pueblo. Esto es así. Tal vez, digo esto, la aviación está tan naturalizada que pasa desapercibida. Bueno, acá voy mostrando algunos ejemplos como este producto, ¿cierto?, o esta actividad llamada aeronáutica, esta actividad de aviación, indudablemente representada por los aviones, se va convirtiendo en un producto turístico. En este caso yo tomo el ejemplo, por nombrar uno, porque hay muchas otras localidades y otras ciudades que están trabajando este tema, por suerte. Yo tomé acá, por ejemplo, que ustedes vean, cómo se está trabajando hoy en Comodoro, por decir, una escala, ¿cierto?, como producto en la que armamos un itinerario y le mostramos al turista, aquel que viene de visita, ¿no es cierto?, los distintos lugares o espacios que fueron parte, digamos, de esta historia de aeropuerto. Bien, ustedes van a seguir viendo ahora otra filmina, voy mostrándole, ¿cierto?, ya hablamos de circuitos turísticos, donde incorporamos los distintos, como dije recién, distintos lugares, donde, por ejemplo, pernoctaban, descansaban los pilotos de aquelentos. Bueno, sin duda, yo ya acá estoy incorporando conceptos nuevos que tienen que ver con el patrimonio. Si estamos reconociendo los patagónicos, que esta es nuestra historia, que es parte de nuestra identidad, sin duda que hablamos de patrimonio. O sea, la cosa acá tiene, digamos, esta lista, es patrimonio. Patrimonio cultural, patrimonio turístico. Así que acá no hay dudas. Yo les dejo acá un cuadrito para que ustedes vean que ya, desde el año 1919, había interés, había un despertar, había un interés en nuestro país en particular. No voy a hablar de Europa, porque Europa ya lo tenía de mucho antes. Pero ya en 1919, en nuestro país, había interés en comenzar a crear líneas comerciales, líneas que pudieran comunicar distintos puntos de nuestro país. Una de ellas, como ven acá, yo les muestro un ejemplo de distintos estudios que se han hecho de historiadores e investigadores que publican estos estudios. Por ejemplo, se llamaba Aéreo Servicio Sociedad Anónima, ASA. Una compañía patrocinada, dice, por la sociedad italiana, en Argentina, donde buscaban justamente unir distintos puntos de nuestro país. Aquí, avanzando en la filmina siguiente, ustedes van viendo ya estos relevamientos, esos estudios, las propuestas que se van haciendo para ir teniendo en cuenta, de alguna manera, a futuro, la creación de estas líneas, estos puentes aéreos. Aquí ven todos los puntos que se unían en nuestro país. Por supuesto que, teniendo como base, como centro, Buenos Aires. Esta es la, digamos, la... En 1919 estamos hablando. Para ustedes ven el esquema que se empezaba a discutir, analizar, etc. Como dije recién, en el año 1919-1920, vamos a avanzar, entre 1920, década de 1920 aproximadamente, empezamos a recibir nosotros en la Patagonia la visita del capitán Parodi, que pertenecía al ejército argentino, justamente buscando, vamos a ver, si me permiten, voy a tratar de hacerlo más con una palabra, digamos, que sea acorde a lo que... Fáciles, digamos, no con un léxico técnico. Buscando la posibilidad de tener campos de aterrizaje. Donde, es decir, que yo me movilizaba con el avión y podía encontrar un lugar donde aterrizar. Entonces, el capitán Parodi inicia lo que llamamos un raid, un recorrido, hacia la Patagonia. En primer lugar lo hizo en tren hasta la... cerca de San Antonio Oeste. Allí se armaron los aviones y allí comienza todo el periplo hasta prácticamente Río Gallegos. Bueno, ahí hay fotos, ustedes ven, acá ya está en Río Gallegos. Este... Y el capitán Parodi, como le dije, haciendo estos vuelos exploratorios, estos vuelos de reconocimiento, si se quiere, justamente para ver cuáles podrían ser las alternativas para aterrizar, cuáles podrían ser, digamos, los puntos de referencia para el piloto de no perderse, tener un rumbo, etcétera. Así que ya prácticamente interesaba, desde el punto de vista aeronáutico, desde el punto de vista, ¿cierto?, de poder unir a la Patagonia con el resto del país. En simultáneo, ¿cierto?, en paralelo, ya se había dado en Europa, acá tienen la fotografía de Pierre Latecuer, un empresario, un industrial visionario francés, ya estaba llevando adelante una empresa, Latecuer, que se llamaba Aeropostale, trasladando correspondencia. Culminada la Primera Guerra Mundial, los aviones habían quedado en desuso y los pilotos sin trabajo, decirlo así, este visionario decide aprovechar estos dos recursos, el avión y los pilotos. La experiencia, la experticia del piloto, y obviamente los aviones que, de alguna manera, podían tranquilamente cumplir con la unión de estas escalas. Y así inicia esta experiencia en Europa, uniendo toda la zona de España, bueno, zona, digamos, de África, trasladando justamente la correspondencia. Pero, bueno, acá va en parte de la industria, pero, como les decía, siempre también en su idea estaba la de cruzar el Atlántico, la de unir América. Fíjense ustedes, ¿eh? La de unir América con Europa. Bueno, acá les estoy mostrando algunas fotos de la industria de ese momento. Como ven, todos llevaban el nombre de este empresario. Estos son los balcones, los salgales donde se trabajaban y se armaban los aviones, en Francia. Había otro empresario, otro visionario, la FON, que estaba aquí en la zona, en Brasil, que estaba en contacto, obviamente, con la TECUER. Entonces, ambos deciden, voy a ampliar, traer esta idea a América. Y aparece una figura importante, que era piloto en ese momento de Aeropostales en Europa, quien fue Jean Mermoz. Jean Mermoz, este, primero que atraviesa el Atlántico, uniendo, obviamente, este sueño que ya le había dicho recién, o, realidad, concretando este sueño de unir Europa con América. Y así logra, ¿eh? Unir a través de este avión, ahí ven un LATECUER, 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 digamos, abreviado, 28, pues, la carretera, digamos, el tipo de avión. Y, sin dudas, que acá comienza una etapa importante para nosotros en América, indudablemente para Europa. Fíjense, esto es una publicación, yo ahora les debo el número, me habían preguntado la vez pasada, esto está publicado, inclusive, en nuestro, tenemos un grupo en Facebook, donde publicamos todo esto que ustedes están viendo acá, o sea que puede, cualquiera puede consultarlo. Les decía, esto es una publicación de la revista Caras y Caretas, de la época, y está titulado, dice, a las 90 horas de Mermos, ¿no? Bueno, fíjense qué implicaba ya unir Europa con América. Y aquí hay una tabla comparativa, para que ustedes vean, con respecto al uso del avión, y las distancias, porque lo que en todo momento se buscó es lograr cubrir mayor distancia y menor tiempo, sin duda. Este era el récord, ¿no es cierto?, que se establecía. Y así ustedes observan, por ejemplo, entre Buenos Aires y Río Janeiro, en buque se demoraba tres días. Desde Buenos Aires a París, en avión, cuatro días, fíjense. De Buenos Aires a Jujuy, por ejemplo, en tren, tres días. Desde Buenos Aires a Nueva York, en buque, 16 días. Desde Buenos Aires, por tren, tres días, hasta Santiago de Chile. Fíjense ustedes cómo vamos teniendo este progreso a través del avión. Yo les deseo a ustedes con el transporte de correspondencia, las cartas, las vías de comunicación por excelencia. Bien, fíjense, entre 1928 y 1930, qué rango tuvimos. 1928, comenzamos transportando 500 cartas. Para terminar transportando en mayo de 1930, así es la estadística, 18.000 cartas. 18.000 cartas. Fíjense ustedes qué progreso significó el avión para esta vía de comunicación. Por supuesto, ahí está la figura de Exupery, perdón, de Mermoz. Ahora después les voy a decir quién fue al Monacir, que está abajo. El presidente de la compañía aeropostana en Francia, el señor Marcel Laffont. Mientras tanto, y esto es interesante, siempre estoy hablando, acuérdense, de la etapa pionera de la aviación comercial. En la Argentina se daba un estudio que realizaba don Rufino Luro Cambaceres, un piloto que termina siendo incorporado a la aeroposta también, quien ha relevado toda nuestra zona, y hablo el país, y en particular la Patagonia, lo realiza primero por tierra y luego por aire. Cada rincón de la Patagonia recorrió este hombre. Cada rincón de la Patagonia recorrió, justamente intentando visualizar esto que hablábamos hoy, campos de atrizaje, como lo había hecho también el capitán Parodi. Y él hace esta contribución a través del relevamiento de los puntos posibles que podrían llegar a servir para operar en avión. Bien, llegamos al año 1927 ya, en donde la propuesta de la FON y de la TECUER se empieza a hacer realidad. Pero para eso, contábamos con una figura importante en la Argentina, que era el capitán Vicente es al mando al Monasí, conocido como el Cóndor Riojano. Este fue un piloto muy reconocido en Francia, había volado en Francia, y había tenido una participación realmente admirable, exitosa, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, con ese reconocimiento llegó a la Argentina, y él intercede ante la presidencia en ese entonces, Macero T. de Albiar, para que se conforme lo que empezó a denominarse en el año 1927 Aeropuerto Argentina Sociedad Anónima, con los fines de comenzar a trasladar correspondencia. Así se inicia. Bueno, acá tienen parte del estatuto, ahí está una foto de Vicente Armando al Monasí. Les cuento porque él fue el mediador, vamos a decir, me permite esa palabra muy contemporánea, porque las leyes, la regulación, digamos, legislativa, o la legislación, la legislación vigente, no permitía en ese momento la explotación de extranjeros o empresas extranjeras la parte aerocomercial. Entonces, una de las vías más acordes a lo que estaba impuesto por las leyes era la conformación justamente de una sociedad como esta. Bueno, con capitales compartidos, bueno, eso es un tema aparte, pero bueno, acá ven el directorio, parte del directorio, ahí lo ven como presidente a la FON, ¿cierto? Y como director gerente la figura de Vicente Armando del Monassi, entre otros, ¿cierto? En Europa les dije a ustedes que ya estaba funcionando esto, ¿no es cierto? Aeropostas, Aeropostales, y ese espíritu de la línea, o sea, los pilotos que sostenían esto, eran estas grandes figuras que tienen ustedes en este momento en pantalla. Por un lado, a Durat, que era, había sido un piloto reconocido también en la Primera Guerra Mundial, con una experiencia importantísima, que a su vez oficiaba de instructor, si se quiere esa palabra, para estos grandes pilotos como los que yo elegí, entre otros, porque hay varios, pero yo elegí estas figuras que son, digamos, que han trascendido o al menos nos resultan familiar, Jean Mermoz, como se los mencioné, Don Actuanexane Superí, muy conocido en el ámbito de la literatura, sin dudas, ha trascendido muchísimo, y Henry Guillemet, que fue el que inclusive unió Argentina con Chile en el famoso cruce a los Andes. Allí sufre un accidente, bueno, ya otro momento podemos hablar de él, que sería muy interesante. Pero bueno, ustedes ven, este es parte del espíritu de la línea, ¿no es cierto?, que ya estaba, como les dije a ustedes, funcionando en Europa. Acá, bueno... Sí, Pablo, ahí, perdón, que te interrumpo, hay una preguntita, que era, ¿cuál es el grupo de Facebook de ustedes? Más que nada para que yo no me olvide de esa pregunta, y lo otro, comentario, es para aquellos, sobre todo los guías, ver a los pilotos, es como estar viendo el macizo del Fitzroy, ¿no?, porque varias de los picos han sido nombrados con los pilotos, está la aguja Mermoz, la guillomet, y bueno, la Xami Superi también, así que bueno, cabe ahí, metí mi parte por la, ahí en el medio, pero justo cuando lo pusiste así, era como ver el macizo de Fitzroy con las caras, que está muy bueno, pero bueno, el grupo de Facebook es lo que me pidieron, a ver si, no sé si es un grupo público o privado, cualquiera puede participar en ese grupo. ¿Lleva el mismo nombre del proyecto, se llama Patagonia, escala y pasión por el vuelo? Soliciten la amistad y ahí van a poder navegar tranquilos porque tenemos un importante archivo de fotografías y van a poder ver todas las actividades que estuvimos haciendo en estos cuatro años intensivos de difusión y rescate patrimonial del aeropuerto. Vos hablabas recién, qué interesante, porque yendo a esta trascendencia humanística y en reconocimiento a estos precursores y vos hablabas de los picos y todo esto, bueno, sin duda que en la literatura de Xupery ustedes pueden ver reflejados los paisajes de nuestra Patagonia en las distintas obras, Tierra de Hombres, Vuelo Nocturno, y el mismo Jean Hermos también en su obra, es decir, la verdad que han dejado este mensaje al mundo a través de la literatura y como le dije recién, a veces está tan naturalizado que pasa desapercibido y también parte de nuestro objetivo es que toda esta bibliografía, toda esta hermosa digamos experiencia que ellos han logrado dejarla por escrito pudieran estar en las escuelas, en la biblioteca de las escuelas que pudieran estar también en la biblioteca de los aeroclubes a disposición de todo el mundo que quiera leerla, que quiera charlar, discutir, generar un fogón de amigos y discutir sobre las distintas miradas, las distintas perspectivas que puede despertar esto, así que la verdad que es muy interesantísimo sin entrar en la gran obra maestra como fue el principito, es decir, esto es indiscutible, pero bueno, esa sería digamos una de las aristas hermosas que abre la aviación, yo me voy a centrar en esta parte que es mucho más técnica tal vez, pero para que ustedes vean cómo se va transmitiendo ese espíritu y que ellos también nos transmiten ese espíritu acá, va quedando, va llegando ese espíritu que había nacido en Europa y nos va llegando a nosotros acá en Patagonia. Bueno, esto es parte del libro que ustedes ven, fíjense, el sueño unido, el sueño de unir, perdón, Europa con América se estaba cumpliendo en esa época 1927. Acá son los pilotos que después se incorporan indudablemente que acompañan, porque no puedo dejar mencionar además de los franceses, a los argentinos que acompañan el inicio, ¿no es cierto?, la apertura de estas nuevas rutas a la Patagonia. Y acá encontramos figuras como Selvetti, la familia Selvetti que siempre me está acompañando, también Irigoyen, Próspero Palazzo, la familia Ricardo Broz que también nos acompaña siempre, Palazzo a través de la cuñada, ¿no es cierto?, la esposa de Vito Palazzo. Bueno, todo realmente es extraordinario alrededor, no solo los pilotos, sino también quiero aclarar que muchas personas se han incorporado a esta nueva empresa porque además debían ofrecer mantenimiento, así que había mecánicos, habían administrativos, o sea, había toda una infraestructura para que esto se haga posible. Ahora les voy a ir contando. Inicialmente vamos a encontrar dos aviones, yo se los menciono rápidamente como para que ustedes sepan, dos aviones, un la T-25 que es el que comienza, fíjese el número, 25 primero, y después un la T-28 después, ya con mejora, uno que transportaba con una capacidad para cuatro pasajeros aproximadamente y el otro ya subíamos a ocho pasajeros. Variaban las potencias de los motores, sin duda, pero bueno, eso como para que ustedes vean simplemente a título informativo, como también les hago saber que el único avión en el mundo, la T-25 que voló en Aeroposta, en nuestro cielo patagónico, en este momento está exhibido, acá lo ven en una foto, en el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón, en Buenos Aires. El único avión en el mundo, no hay más, no hay. Fíjense qué robusto que eran, ¿cierto? Preparados indudablemente para operar contra las inclemencias del tiempo aquí en Patagonia, fíjense las estructuras que tenían, eran robustos, realmente eran grandes. Si ustedes tienen oportunidad de visitar el museo, háganlo, muy lindo, sáquense fotos y vean, para que ustedes vean y tomen real dimensión de, digamos, lo que implicaba volar ese tipo de avión en aquella época. Bueno, acá ya yo les voy puntualizando las escalas. Comenzaba, a Patagonia comenzaba la escala en General Pacheco, allí estaban los talleres, allí estaba la base central, vamos a decirlo así, y desde allí, inicialmente, allá en el año 1927 y 1929, que es cuando se inaugura oficialmente, si bien hubo antes vuelos, pero oficialmente, para que ustedes me entiendan, se inaugura la ruta de la aeroposta a Patagonia el primero de noviembre de 1929. Comienza en Pacheco, donde allí estaban las bases, los hangares, los talleres, como les dije, y tenemos la primera escala que va a ser Bahía Blanca. La correspondencia inicialmente, en ese vuelo inaugural, se había transportado por tren, por vía férrea. El avión los esperó en Bahía Blanca, allí se subieron a la saca de correo y se llegó hasta Comodoro Rivadavia, esa fue la primera etapa. Después, bueno, a partir del año 1929 en adelante, se va extendiendo hasta unir inclusive Río Grande. La escala que le seguía a Bahía Blanca, como les decía anteriormente, era San Antonio Oeste, luego venía Tereleu, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, y después, como les dije, en el año 1930 en adelante, ya se une Río Grande, o sea, Tierra del Fuerte. Esto es inicialmente, bueno, estas son láminas que ustedes las pueden observar hoy, expuestas muy, pero muy minuciosamente con una calidad extraordinaria en Buenos Aires, en la Galería Güemes, que es donde está allí la habitación donde se alojaba Don Actone San Izuperi. En este momento es un lugar histórico en el que ustedes pueden visitar, allí la profesora Clara Rivero ahora ha organizado una hermosa exposición en la que ustedes, bueno, pueden disfrutar de esto que estoy hablando. Bueno, esto es parte del diario, ahora en la filmina que sigue, de aquel vuelo inaugural que les decía, de aquel primero de noviembre del año 1929. Dos figuras que fueron partícipes, tanto Exuperi como de Próspero Palazzo, también Ricardo Gross, ¿no? Entre esos otros pilotos que volaron junto a él. Y no quiero dejar de mencionar, por eso está bueno tener siempre una ayuda a memoria, no quiero dejar de mencionar la importancia que tuvo sin duda nuestro correo, porque yo les dije que inicialmente era transporte de correspondencia, y acá el correo tuvo una injerencia importantísima, o sea, una de las partes involucradas también en la creación de Aeroposta era el correo, sin dudas. Bueno, esta historia tan linda del correo, que no viene al caso ahora, pero sepanlo que tenemos nosotros nuestro caso desde el año 1514 en adelante, o sea, que es una historia importantísima del correo nuestro, y fíjense que en esa década de 1928 ya empieza a construirse el palacio de ellos, de correos, que se inaugura el 28 de septiembre del año 1928. Ya, como ven, va tomando, digamos, cierto cuerpo, hasta transformarse después en la dirección general de correos y telecomunicaciones, etcétera. Este es interesante. Bueno, acá les muestro a ustedes una colección muy linda que en su momento tenían dos grandes filatélicos, el señor Don Nonis y Alberto Schwarz. La verdad que fueron excelentes personas que tuve el honor y el privilegio de conocerlas personalmente. Aquí ven, bueno, la correspondencia que se trasladó aquel primero de noviembre del año 1929, en la que el vuelo oficial dice acá, tramo Patagonia Bahía Blanca Comodoro, un sobre llevado por San Exupery en la prolongación de la línea Río Gallegos Buenos Aires el 2 de abril del año 1930, etapa Comodoro y Bahía Buenos Aires. Fíjense cómo se fue dando paulatinamente, ¿no es cierto? Y ahí están los sobres para que ustedes vean la correspondencia. ya a partir de esa época del año 1929, 1927 se inauguran sin duda las oficinas comerciales en Capital Federal, estas están ubicadas allí en lo que es Diagonal Norte y Florida, hoy ya no, es otra cosa, pero quiero que ustedes vean de esa época las oficinas, ustedes podían obtener los pasajes ahí para venir hasta acá. Estas son ya las escalas, les voy mostrando fotos muy lindas de las escalas, este es Comodoro Rivadavia, los distintos sellos que se usaban para los sellos postales para el transporte de la correspondencia, ¿no es cierto? Las distintas tarjetas postales, esta es la escala de Comodoro en esa época, ya más avanzado, ahí ven otros aviones ya los DC-3 ya avanzados en el año 40 en adelante. Otra escala que tiene que ver con Puerto Deseado, esta que yo les mencioné anteriormente, fíjense, mientras yo les voy pasando, les voy diciendo, fíjense ustedes en las fotos, esto es interesante la mirada que hay que empezar a ver, fíjense que, esto es parte de Puerto Deseado como les dije a ustedes, fíjense, nunca están solos, o sea, el aterrizaje del avión era un acontecimiento para cada localidad, significaba algo muy especial, y cada vez que llegaban los aviones se nucleaba toda la gente, y esto es parte de nuestra cultura, yo doy fe de eso porque yo recuerdo que aún así en lo que nosotros acá en Treleu se denomina como el aeropuerto viejo, que hoy es el museo de la memoria, allí solían los fines de semanas ir la gente de visita, me refiero a la gente propia de Treleu, por ejemplo, y lo que se conoce vulgarmente como la vuelta al perro, esto de salir a pasear, iban hasta el aeropuerto a ver qué pasaba, se tomaban un cafecito, se veía a ver si aparecía gente nueva, si había alguna novedad, y se volvían a la ciudad. Entonces, fíjense ustedes cómo nucleaba la gente esta expectativa que generaba la llegada de un avión y sobre todo de los pilotos que traían noticias de Buenos Aires, de otros lugares, venía el diario, así que el diario era extraordinario porque vos decís, si nosotros estamos acostumbrados a recibirlo por vía marítima después de varias semanas, como yo les indicaba en el cuadro comparativo, imagínense que yo estando en Comodoro o en Río Gallego recibía el diario con dos días nada más de retraso o un día de retraso el de Bahía Blanca, ¡guau! Era todo un progreso, ¿cierto? Pero bueno, esto es parte, le voy mostrando las distintas escalas, cómo allí en cada escala se fue indudablemente construyendo la infraestructura para recibir a estos aviones, los hangares, como les mencionaba recién para la gente del mantenimiento, fíjense acá en Puerto Santa Cruz también, en cada esta localidad aprovecho para mandarle un saludo especial a todos, si los nombro a todos o nombro a uno y me voy a olvidar alguno no me van a perdonar, yo quiero decirles públicamente en cada escala hay un montón de gente que está colaborando, hay un montón de gente, los que me están viendo ya saben, les mando un cariñoso saludo aunque parezca Cholulo pero les mando porque están tan comprometidos con esta gran maratón que estamos haciendo con aportes de fotografía con aportes de testimonio han aparecido gente de otros puntos del mundo hasta tengo gente de Italia allá clarita bueno de Paraguay de Chile de todos lados la verdad que es hermoso hay familiares directos indirectos que tuvieron vinculación con Aeroposta así que a cada uno les doy un abrazo fraternal y vamos con esta causa que tenemos que llegar a UNESCO para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad bueno acá seguimos viendo miren Clara que nos mandó esto también como sé que su papá trabajó en Aeroposta vean fíjense las infraestructuras que había en esa época acá en Río Gallegos fíjense 31 de marzo 1930 bueno ahí van a ver ahora el hangar de Río Gallegos actualmente el Aeroclub de Río Gallegos ha hecho también un extraordinario trabajo en su puesta en valor le ha dedicado un espacio dentro del predio de su aeroclub construyendo así su sala histórica así que la historia tiene su rincón lo están proyectando hacia la comunidad bueno todo esto lo han visto en el programa de TN en el camino que han armado lindas imágenes que han hecho entrevistas fíjense ustedes están muy comprometidos con esto bueno acá esto es una novedad porque fíjense que el Rotary tampoco aparece ajeno ¿no es cierto? los rotarianos que también están involucrados con esta historia ¿cómo? ¿de qué manera? acá la historia del Rotary también se vincula en aquel momento cuando yo les había dicho Mermoz cruza el Atlántico une Europa con América y sin dudas que los rotarianos estuvieron presentes y ofrecieron ellos colaborar en todo lo que sea necesario que de hecho para obtener mayor tecnología aún habían equipamientos que se podían pedir a Estados Unidos etcétera bueno el Rotary se ofreció a colaborar ¿cierto? con alguna ayuda económica también fíjense ustedes cuánto cuántas instituciones se empiezan a involucrar en este progreso de la aviación bueno esto es parte del avión que cruzó el Atlántico Mermoz acá está la llegada otra publicación de la revista Caras y Careta acá se las puse del año 1933 28 de enero en la revista Caras y Careta número 1791 página 79 y voy a ser rápido tenemos también la el registro en la Patagonia y más precisamente entre Comodoro y Trelew de el primer pasajero este bueno y se da justamente en el marco digamos de la inauguración de los vuelos inaugural en donde el señor Armando Ulliet queriendo visitar a su novia en Trelew este y que habían las inclemencias del tiempo mucho no le permitían y que demoraba mucho por tierra este bueno hizo los contactos soy breve en contárselo para no seguir la línea este la cuestión es que logra conseguir un pasaje en avión este y lo trasladan en Comodoro a Trelew para que venga a visitar a su novia ahí está una historia muy bella ahí en el grupo la van a ver está publicada ven otras fotos de Armando Ulliet que lo cuenta este ahí este muy lindo ahí ven parte del pasaje ahí mi amigo el periodista Javier Lifa quien facilitó toda esta nota bueno nos socializó esto y lo podemos ver como le dije recién en el grupo bueno acá es interesante porque empieza a aparecer más allá de esta de esta vía de esta nueva vía de comunicación que se iba instalando y ahora ya no solo se transportaba correspondencia sino que ya ahora teníamos Armando Ulliet el primer pasajero entre Comodoro y Trelew ahí lo aclaro está ahí sino que también empieza a aparecer la conciencia aeronáutica esto que qué implicancias tenía ahora volar o sea subirme un avión qué es esto primero nosotros no volábamos ninguna persona salvo el piloto se subía al avión bueno esto sin duda generó un gran paradigma vamos a decirlo así este y bueno empiezan a aparecer los primeros pasajeros ya se lo empieza a transportar y en este en este devenir empiezan a publicarse Aeroposta empieza a publicar estas revistas justamente para este crear conciencia aeronáutica y de alguna manera empezar a este llevar cierta tranquilidad porque empieza a aparecer la palabra del pasajero este que se sienta en el avión y se lo traslada de un lugar a otro sin ser parte de la tripulación entonces qué interesante porque ya empieza a decir bueno yo soy como un pasajero o sea a mí me lleva me traslada empiezo a depositar esa confianza en quien maneja vamos a decirlo así el piloto y además empiezan a aparecer este el personal que hoy conocemos como azafata y todo lo que tiene que ver con este el personal de a bordo este que contribuye al bienestar por decirlo de alguna manera del que es transportado o sea el pasajero entonces aeroposta empieza a publicar estas revistas que ustedes ven acá en la que dan a conocer toda la gente que empieza a volar o que es pasajero digamos en esa circunstancia con respecto a aeroposta y bueno publican listado uno ve toda la gente que voló cuentan sobre los aviones cuentan sobre qué está haciendo aeroposta qué políticas este bueno todo todo una una publicación muy linda en la que ustedes ya empiezan a ver que cuentan cosas a la gente como para que nosotros podamos tener un grado de familiaridad para con la aviación en simultáneo después bueno ahora voy a ser un poco este avanzado en el tiempo vamos a decir que ya a finales de la década del 40 se une cuatro empresas Alfa Sonda Fama que es la que ustedes ven parte de la foto y Aeroposta Sociedad Mixta o Sociedad Mixta se fusionan ambas y crean lo que se llama Aerolíneas Argentinas es decir nuestra línea de bandera tiene su génesis en estas cuatro líneas que les mencioné Alfa que era la aviación del litoral fluvial Argentina Sonda que era la sociedad mixta de zonas oeste y norte de Argentina Fama que era la flota aérea mercante argentina y sin duda bueno Aeroposta o Sociedad Mixta como no se discúlpeme que sea para los que les gusta mucho la historia pero quiero ser un poco rápido en este sentido y no me detengo tanto pero Aeroposta sufrió digamos varios cambios de nombres comerciales por obviamente situaciones económicas así que de hecho hasta estuvo un periodo de crisis importante en la que se vio casi en una circunstancia de suspender los vuelos a la Patagonia todas las escalas se manifestaron al respecto la injerencia de Rufino Luro Cambaceres logró que se restableciera obviamente había que solucionar la parte monetaria se logró ¿no es cierto? se restablece y así bueno se recupera nuevamente el nombre de la empresa y empieza a volar hasta que se constituya una sociedad médica soy grosero en eso pero discúlpeme pero como para que sepan por qué se va dando esto y cómo dio lugar al final de lo que nosotros denominamos cerroliñas argentinas bueno acá les llevo parte digamos de esto que hablábamos de la pasión por el vuelo cómo va quedando en cada una de las escalas ¿no es cierto? esta pasión por el vuelo 28 de julio 1934 la revista Caras y Caretas muestra ya en Colonia de las Heras en Santa Cruz allí el gobernador que era el capitán Grigores ¿cierto? impulsa mucho sobre esta actividad que vaya quedando que además de la aeroposta se vaya fomentando a través de los aeroclubes y algo interesante para los guías de turistas o guías de turismo o empresas también ¿por qué no? nosotros recibimos salvo este año y el año anterior situaciones que ya son de público conocimiento la visita de franceses que ellos organizan desde Toulouse en Francia el aeroclub y allá un RAI que se llama el RAI la tecuera aeropostal en la que visitan cada una de estas escalas cada uno de estos puntos que les mencioné recordando aquellos pilotos aquellos pioneros que habían pensado en unir Europa con América entonces ellos organizan las visitas a nuestra Patagonia recorriendo cada una de estas escalas como les dije y aterrizando con sus aviones con los aviones que rentan o alquilan en Buenos Aires en cada uno de estos aeroclubes porque son los que cuentan cuentan con contamos con pistas con hangar con reabastecimiento de combustible lo mínimo indispensable para los aviadores como para que puedan hacer su escala valga la redundancia y poder continuar hacia la próxima entonces como ven van recorriendo estos puntos aprovechan cuando aterrizan este que se les lleve se les haga un recorrido conociendo los lugares donde se alojaban los pilotos de aquel entonces de Aeroposta conociendo lugares turísticos también es decir que ya como les dije a ustedes es patrimonio turístico así que los franceses ya lo incorporan como sentido de pertenencia y ellos deseosos quieren estar en los mismos lugares donde volaron este sus pilotos y así lo vamos recibiendo fíjense hasta en Calafate ahí ustedes estamos hoy en contacto con ustedes en el aeropuerto de Calafate han aterrizado visitando los distintos lugares conociendo la historia regional local esto es interesante les voy mostrando porque estos son todos antecedentes que de alguna manera también dieron lugar a este motor que tiene que ver con la recuperación y puesta en valor de esta historia que yo le estoy tratando de resumir lo mejor que puedo porque la verdad no es tan sencillo tantos años de historia y tantas cosas lindas alrededor para contarlas en una hora o en 45 minutos la verdad que amerita muchísimos encuentros más bueno como ven acá distintas actividades que vamos generando con los distintos aeroclubes socios fundadores familiares que vinculados con Aeroposta bueno allí está dando una charla un gran productor Luis Soler que tiene dos documentales dedicadas a la ruta de Aeroposta en Patagonia y él actualmente reside en Río Grande Tierra del Fuego así que como ustedes ven un colega que también está sumado a esta gran maratón uniendo Tierra del Fuego con toda la Patagonia esto es parte digamos de les muestro ahora lo que yo les hablaba anteriormente de la profesora Clara Rivero donde ella este ha trabajado digamos en lo que sería digamos la puesta en valor del lugar donde se alojaba Exuperí allá en lo cierto en Buenos Aires en en el departamento ubicado en el sexto piso de la Galería Güemes yo les voy dando datos que son interesantes para para visitar que son puntos turísticos y cómo podemos comenzar nuestro ride de visita en Buenos Aires y terminar prácticamente en Tierra del Fuego bueno acá gente de del Aeroclub de de San Antonio Este que también está muy comprometida con la historia le han otorgado un espacio físico también reciben la visita del Raila Tecuer bueno y hacen todos unos trabajos interesantísimos con los chicos acá ven también la presentación del proyecto en la Casa Chubut en Buenos Aires con todos los referentes y los presidentes de los Aeroclub de la Patagonia les voy mostrando ejemplos para ustedes yo quiero socializar con ustedes aprovechar este momento para socializar cómo estamos trabajando en red todos los prácticamente casi todas las escalas donde estuvo Aeroposta este es el rincón histórico del Aeroclub de San Antonio Este esto que ven ahora es parte de la sala histórica actualmente en el Aeroclub de Río Gallegos todos puntos muy lindos para que ustedes puedan visitar nutrirse de la historia vean ahí las distintas fotos donde operaban los aviones de Aeroposta interesantísimo y cosas que va despertando la aviación porque la aviación también tenía su parte romántica y el tango no era ajeno el tango y la aviación están estrechamente vinculadas acá se les voy dando datos para que ustedes empiecen a ver cómo nuestra cultura tiene sin duda una íntima relación con la aviación el tango por ejemplo que la ven ahí un tango dedicado al aeroplano también a Jorge Neuber y así otros más cada vez que había un acontecimiento de que se batía algún récord se le dedicaba un tango fíjense ustedes ahí el museo en su momento el Museo Nacional de Aeronáutica ha generado algunas jornadas encuentros así de muestras de tango vinculados obviamente a la aviación les cuento un dato cortito ya a partir del año 30 se armaban los famosos bailes de los aviadores donde justamente aprovechaban para festejar estos acontecimientos que algún récord que se batía tanto en altura como en distancia o lo podía hacer Jorge Neuber y otros más pilotos que han logrado batir el récord en el mundo se hacía a través de estos bailes de los aviadores como ustedes ven bueno sin duda que la literatura no está ajena revistas muy conocidas yo le voy tirando tips para que vaya así uy yo la leía la veía Lupín este famoso piloto que tiene una historia muy linda sin embargo podíamos hacer este recorrido el principito ni hablar está de más decirlo pero esa obra de Don Actuanex donde nos deja ese mensaje que lo esencial es invisible a los ojos bueno los filatélicos es un mundo aparte que realmente es extraordinario escucharlos la historia a partir de los sellos postales a partir de la estampilla es fascinante ese mundo en lo que la sociedad argentina de la filatelia no está ajena a esta gran movida de la oposta bueno acá aparte de la aerofilatelia como yo les dije que tiene una sección especial dedicada a la parte de aviación en la que ustedes pueden ver todo lo que así se ha generado en torno a la historia tampoco digamos la industria alimenticia está ajena ojo acá ustedes ven yo les traje como para que vean una hermosa puesta en valor que hace una chocolatería en Sarmiento Sarmiento también tuvo injerencias o ha tenido digamos importancia en la oposta y este y así tenemos un pionero que se llamaba Casimiro Slapelis y don Casimiro Slapelis tiene una historia muy particular porque es un un emblema para para Sarmiento este tenía un avión que de hecho hoy está exhibido en el aeroclub de Sarmiento en los hangares ustedes lo pueden ver es un lukombe de ala alta muy bonito plateado bautizado el Chimango y ese avión que tienen ahí en la foto con ese avión él me permiten una palabra que por ahí puede sonar feo pero bombardeaba las escuelas con caramelos conocido como el abuelo del aire él pasaba sobre la escuela y tiraba los caramelos arrojaba los caramelos así que imagínense para los chicos lo que era cuando lo veían escuchaban el ruido del avión salían todos al patio corriendo a buscar los caramelos que el abuelo del aire los tiraba en su avioncito pues todas estas historias son lindas que estamos rescatando en cada una de las localidades son historias propias locales regionales y bueno esta chocolatería los refleja a través de sus alfajores chocolates todo lo artesanal que hace y cuenta esa historieta en los pequeños alfajores cuando usted lo abre y cuenta esa historia sin duda aparece en otra que esto ya es para para relajarse en Mendoza ustedes pueden tomarse una rica cerveza evocando la historia de la aeroposta con las figuras que están allí algunos estarán de acuerdo otros no yo respeto pero ustedes ven que injerencia va teniendo la aviación por eso les dije a ustedes está naturalizada y está tan naturalizada que pasa desapercibido en el cine tuvo ni hablar este es un ejemplo que les doy porque la aviación en el cine películas muy lindas bueno en el desarrollo de la tecnología sin dudas hoy casualmente 10 de agosto es el día de la fuerza aérea argentina un día como hoy del año 1912 se creaba la escuela militar de aviación en el Palomar es decir que allí comenzaba nuestra historia aeronáutica en la que también tuvo una injerencia en ese momento el aeroclub argentino fíjense ustedes que yo hablaba de la pasión por el vuelo bueno acá lo vamos a ir viendo reflejado bueno el aspecto artístico los cuadros tenemos pintores grandes pintores como don Carlos García él refleja a través de estos hermosos cuadros esa época nos lleva nos traslada a esa época a través de sus óleos bellísimas son algunos antecedentes históricos por mencionarle que a mí me gustaría dejárselos como un mensaje final también es tenemos yo voy a decir el orgullo de tener dos mártires de nuestra aviación comercial en la Patagonia y más precisamente en Chubut si quieren como fue don Próspero Palazzo y César Grubo ambos encuentran trágicamente la muerte en el año 1936 en la zona de Pampa Salamanca ambos tuvieron una injerencia importantísima en la actividad ambos pilotos de aeropostas ese vuelo que concretaban desde la ciudad de Trelew para unir con Comodoro transportaban correspondencia ese vuelo don Próspero Palazzo lo iba a habilitar a César Grubo para que sea piloto de ese avión de un Laté 28 ese día después del accidente una vez rescatado los cuerpos y rescatada la correspondencia se repartió se distribuyó esa correspondencia es decir que llegó a destino fueron reconocidos don Próspero Palazzo fue el primer presidente del Aeroclub de Comodoro Rivadavia fíjense ustedes que yo hablaba de la pasión por el vuelo podemos insistir todos absolutamente casi la mayoría de los pilotos de Aeroposta dejaban este legado siendo parte de alguna comisión directiva y dejando digamos a este pilotos porque fueron sus alumnos dejando pilotos en cada una de estas escalas así que vaya nuestro reconocimiento a ellos por todo el esfuerzo de lo que han hecho la mujer tampoco estuvo ajena si hablamos de la actividad comercial o aerocomercial la mujer nunca estuvo ajena en cada localidad también tenemos pioneras y esto es lo que también yo quiero que se haga que se ponga en valor en cada aeroclub dedicándole un espacio físico a esta historia que haya una foto dedicada a las pioneras de cada una de estas escalas que han volado que han hecho el curso de piloto y han surcado en los distintos lugares ahí en Calafate en Río Gallego en Puerto San Julián etcétera etcétera piñones cadenas bueno nosotros organizamos con el aeroclub de Trelew una bicicleteada a la pista ustedes saben la experiencia linda que se llevaron los chicos los chicos decían nunca me imaginé con mi bicicleta andando en la pista donde aterrizan los aviones así que tuve una experiencia muy bonita bueno acá es parte de lo que yo les decía recién del baile de los aviadores a los franceses les encanta aprender a bailar el tango bueno a nosotros cada vez que lo recibíamos en el aeroclub Trelew le ofrecíamos la oportunidad de que puedan allí bailar el tango bueno después cuestiones culturales que lo voy pasando rápido que vamos difundiendo distintas mesas de trabajo que se han realizado en todas estas localidades para difundir esto que estoy hablando empezar a coordinar algunas acciones hubo un rescate indudable de bibliografía que está agotada porque son ediciones eran ediciones limitadas y hoy la verdad que nos cuesta muchísimo conseguirlas porque o está en alguna biblioteca personal o bien prácticamente casi no la no la podemos conseguir y fue así que por ejemplo ahí les muestro un libro que fue rescatado de don Jorge Borat dedicado a don Próspero Palazzo este mártir que yo les mencionaba los alumnos de las escuelas que están trabajando ahí en Próspero Palazzo en Comodoro Rivadavia es fascinante el compromiso de mis colegas también profesoras que han incorporado este material a la biblioteca lo están trabajando hoy en las aulas con los alumnos los alumnos han elaborado sus proyectos y difunden la historia de la aviación comparten en los distintos encuentros de turismo también bueno acá les doy algunas antecedentes discúlpenme que sea rápido pero no quería aburrirlos mucho pero ya estoy con el tiempo medio prácticamente justo pero simplemente les dejo como regalo estas imágenes para que vayan viendo la cantidad de gente patagónico sino patagónico que estamos involucrados en esta gran maratón a través de los encuentros regionales de historiadores que organizamos en cada escala con las visitas que hacemos con la gente del correo que sin dudas desde la parte de Filateria nos aportan el grupo en el muestro del grupo de Facebook las distintos puntos digitales hemerotecas en las bibliotecas digitalizadas las distintas capacitaciones que hemos ofrecido en las distintas escalas a guías de turismo bueno esto es parte de la bibliografía que yo les decía que rescatamos vamos rescatando y que cada uno va aportando y les dejo como regalo bueno acá esto un poco los alumnos de de la carrera en turismo este de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Boco de Puerto Madryn así con la profesora Verónica Mariela Blanco siempre estamos trabajando y difundiendo en su materia esto que es la historia de la aeroposta esta historia que es nuestra esta historia que es nuestro patrimonio así que ¿qué más le puedo decir? los invito a que se suban con nosotros a esta hermosa maratón que Dios mediante allá por el 2025 podamos llegar a UNESCO con un pedido que se ha declarado patrimonio de la humanidad que se ha declarado patrimonio de los patagónicos que se ha declarado patrimonio de la historia argentina así que nada más simplemente decirle muchas gracias quedo a su disposición para las preguntas ya vamos a ir socializando todo el material la idea es nuclear todo esto y que quede a disposición de todos porque es patrimonio es de todos muchas gracias buenísimo estuvo muy bien Pablo la verdad que hay muchos saludos se nota que te conocen por varios lados tus salas se extienden por la Patagonia así que también te invito si querés después entrar a la misma transmisión y que queda lo vuelvo a recalcar siempre pero queda grabado así que cualquiera puede después volver a ingresar para ver la transmisión y Pablo si querés responder alguna de las preguntas personalmente ningún inconveniente ya ahí vimos yo escribí ahí el grupo de Facebook si alguno se quiere unir lo puede hacer lo puse ahora lo pongo en pantalla pero es Patagonia Escala y Pasión por el Vuelo lo pueden buscar en Facebook y bueno es un gran desafío realmente yo me considero un neófito acerca de la historia de la de la aeroposta y la aviación en Argentina pero bueno es muy importante y me parece algo destacable una rama de la cual cualquiera puede hablar en cualquier parte de la Patagonia así que con tu conocimiento ya tenemos la punta para empezar a ilvanar el ovillo empezar a descubrir un poco más alguno por ejemplo para mí se me despierta tal vez esa cuestión de investigar un poquito más en detalle lo que a mí me puede servir en la zona donde yo me encuentro y bueno ha sido me parece muy 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 buena la charla y ahí me estoy fijando a ver si agregaron o no agregaron se nota que estuvo muy bien casi para cuando el boletín de Aeroposta pregunta Carlos de Turbina Rebelde pero me lo aclaró más arriba Carlos Abelia pero bueno está bueno el nombre ahí Carlito 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 aprovecho para mandarle un saludo a mi querido Carlito amigo desde siempre que siempre está colaborando muchísimo y él es uno de los diseñadores de nuestro logo de Patagonia escala y pasión por el logo así que Carlito gracias Carlito bien él preguntaba ¿cuándo el boletín? muy pronto vos sabés que son muchos los que están empujando por este tema y yo creo que está sería lo estamos manejando es una idea muy linda en la que empecemos a publicar todas estas cuestiones de hecho la semana pasada tuve una una entrevista con una radio de Neuquén y me ofreció un micro de cada 15 días salir al aire contando algunas historias porque son tantas las cosas tan lindos imagínese si ahora les mostraré la biblioteca por cada historia cada testimonio de familias que estuvieron involucradas con Aeroposta hay un libro así que es tan lindo es maravilloso es maravilloso así que sí la verdad que cada vez me están empujando y ahora Carlito ya me puso un apieto en forma social para poder publicar el boletín de Neuquén muy bien muy bien estaremos esperando ese boletín nosotros nos vamos a inscribir en el grupo para estar atento a las novedades y bueno desde ya muy muy agradecido por tu tiempo por tu conocimiento siempre lo recalco en cada una de las charlas pero a veces una charla de una hora significa a una persona estar primero un rato largo armando la charla armando las diapositivas y después un rato mucho más largo adquiriendo todo el conocimiento y algo que no no se puede estudiar es adquirir la pasión la pasión por las cosas es algo que es inherente a las personas y se nota en vos Pablo una gran pasión por la aviación y por la historia así que estamos encantados de haber escuchado tu charla este espacio el de Aguizac siempre está abierto a personas como vos y a personas que quieren comprometerse con la historia de la Patagonia y con nuestro patrimonio así que muchísimas gracias esperamos que estés con nosotros en otra oportunidad y vuelvo a recalcar estás invitado para compartir o escribir en los comentarios y si querés distribuir alguna información o algo relativo lo podés hacer también por nuestros medios sin dudas vos estás ubicado en unos lugares realmente importantes de la aviación ahí en Santa Cruz de hecho tienen yo voy a nombrar por decir un nombre nada más porque la verdad que hay varios pero por ejemplo don Armando Tola cierto que tuvo una injerencia importantísima en la actividad aeronáutica así así que realmente es interesantísimo algún día poder hablar de él exclusivamente que tiene su libro muy bonito y otra historia muy particular muy linda que sería para un programa es hablar de Gunther Pluchow así que la verdad que ustedes tienen una historia muy rica en la cual estoy seguro que yo dije eso y mucha gente no sabe de qué estoy hablando pero ustedes que son los lugareños saben muy bien a qué me refiero y que es una historia que merece ser contada merece ser difundida y sobre todo puesta en valor así que bueno ojalá que esto sea digamos el inicio el inicio de más encuentros el inicio de por qué no generar ustedes capacitaciones en las que nosotros podamos compartir esto que estamos diciendo que no es nuestro esto es patrimonio de todos nosotros lo que hacemos es concentrarnos en esa información tratar de armar este gran rompecabezas porque es un gran rompecabezas y sobre todo saben qué este recuperar la confianza porque también nos cuesta muchísimo lograr que la gente se entregue a esto y que entienda que nosotros no buscamos ningún rédito nosotros no nos estamos involucrados en cuestiones lucrativas entonces lo que estamos haciendo lo hacemos como decías vos por pasión por amor y por este grado de compromiso que uno ha adquirido con la historia este entonces por ahí suena raro suena como como desconfianza digamos de que alguien venga diga no porque estamos trabajando todo lo que pasa este la verdad que en ese sentido queremos llevarle a todos tranquilidad confianza de que nosotros queremos hacer esto para todos y que lo que algún familiar tenga en una foto en un testimonio que nos haga llegar que nosotros lo queremos exhibir porque así tiene que ser tiene que quedar exhibido en un espacio físico en un aeroclub en un museo regional y por supuesto que tiene que ser contado en las aulas ¿no es cierto? en las escuelas como historia nuestra como historia local como parte de nuestra identidad ese es nuestro objetivo y no vamos a parar hasta que lo logremos así que bueno cuesta mucho sí sin dudas pero con el apoyo de ustedes como esto en forma desinteresada que humildemente nos dan un espacio que nosotros tratamos de que esto sea lo más llevadero posible no aburrirlos con cuestiones técnicas porque así a nosotros nos gustan a nosotros no pero tratá de encontrar que hay algo que nos puede llegar a despertar un interés bueno esto es lo que estamos haciendo así que yo quería agradecerle profundamente a todos ustedes los organizadores de esta movida y sobre todo los que tuvieron la paciencia de escucharnos que bueno que contamos con ustedes y eso vale mucho hoy así que muchas gracias hoy no fue en paciencia fue algo que disfrutaron se mantuvo bastante expectante estuvieron todos los espectadores ahí viendo tuvimos muchos espectadores así que es muy bueno y justo cuando mencionabas de la historia local antes de que empiece la cuarentena y restringirse las actividades tuvimos un ciclo de charlas donde estuvo la de Armando Tola brindada por Oscar Bellini hoy Oscar está bastante ocupado porque está dentro de si no me equivoco está dentro del consejo asesor porque es doctor doctor en medicina y bueno por eso todavía no lo llegamos a molestar pero seguramente lo hagamos y también estaba la charla que en el caso de Oscar la llegó a brindar la charla pero en el caso de Gunther es la que quedó trunca no la pudimos brindar y bueno no quedó no pudimos todavía armarla para hacerla online no a todos es fácil la cuestión tecnológica y la cuestión de la virtualidad para mí es una herramienta que ha resultado espectacular porque la forma de llegar a todos es bastante fácil de hacerlo y no hay excusa para decir no tengo tiempo de ir porque o me queda muy lejos simplemente el celu ya lo ven todo y queda registrado para volver a verlo en un futuro así que me parece que es una gran herramienta y bueno ojalá que podamos brindar esas charlas también online para ingresarlas también en el archivo así que bueno si lo llegamos a hacer vamos a tocarte la puerta para ver si también querés participar porque hemos hecho charlas de hasta dos o tres personas tuvimos de Bertolomé con Pablo Walker al mismo tiempo entonces está muy bueno y es una buena interacción y la gente lo disfruta así que muchísimas gracias Pablo por tu tiempo esperamos tenerte con nosotros nuevamente y si llegás a venir por acá bueno ojalá podamos tener las puertas de la Casa Verde que es nuestro lugar en Calafate tenemos un lugar para los guías que es un centro interpretativo y que lo usamos para brindar charlas así que nos gustaría que estés ahí presente muchas gracias sin duda que asumo este compromiso y quiero estar con ustedes así que ya vamos a seguir recorriendo nuestra querida Patagonia y cada una de sus escalas sin duda así que bueno nos va a faltar la oportunidad para que estemos allí bueno brindamos también para que se restablezcan la conexión aérea que tanto nos falta en este momento y que todos estemos preparados para la reactivación por eso estamos vuelvo a repetir nos estamos preparando todos los que estamos trabajando en turismo para garantizar la seguridad de los pasajeros de los turistas y de los habitantes así que sigamos en ese compromiso muchas gracias por estar del otro lado de las pantallas y estén atentos porque ya hoy o mañana sale la promoción del nuevo ciclo que va a ser del cuidado del ambiente específicamente de Calafate pero también cuestiones que se pueden replicar a otros lugares muy muy interesante un ciclo de ocho charlas donde van a estar encadenadas esas charlas y donde vamos a tocar todos los temas con los profesionales o las personas que conocen de cada uno de esos temas así que muchas gracias los esperamos en la próxima gracias Pablo y hasta siempre